¿Sabes quiénes son las personas más felices? Por supuesto, los clientes de RapiMás. Sí, en RapiMás compramos, ahorramos, ganamos y celebramos. En RapiMás te damos calidad en cada producto. Descuentos espectaculares, porque en RapiMás, hacerte feliz nos hace felices. Nosotras las mujeres descubrimos lo importante que es ahorrar a la hora de comprar. Y hoy lo podemos confirmar, solo RapiMás Autoservicio lo puede garantizar, con su amplia gama de precios bajos en productos de excelente calidad. Así que amiga, no te preocupes, ¿quieres ahorrar? Ven a RapiMás. Aquí te damos toda una vida de ahorros, porque RapiMás es nuestro. Señores televidentes, muy buenos días. Hoy, mayo 26 del 2015, aproximadamente a las 3 de la mañana, hubo una conflagración aquí en la carquintería de... Atilano de la Osa. El señor Atilano de la Osa, en el barrio, es el cementerio de Pueblo Nuevo Córdoba. Voy a registrar los hechos que ha ocasionado. Señores, aquí podemos ver ya todo este material, o sea, madera consumada del incendio. Y apreciamos que la colaboración de la comunidad ha evitado un gran incendio aquí en Pueblo Nuevo Córdoba, en esta carpintería, gracias a la colaboración de la comunidad, que en la Unión, aquí apreciamos una cantidad de madera que tiene un precio incalculable. Y gracias a Dios, no hubo ninguna desgracia humana en la carpintería del señor Eder de la Osa. Aquí tenemos al señor propietario de la carpintería, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? Hombre, la vecina nos avisó a las 3 de la mañana, más o menos, que la carpintería se estaba prendiendo. Sí, pero usted no tiene indicios de qué sería la causa? No, todavía no se sabe nada, porque la energía estaba quitada, no se sabe de dónde viene el incendio. Estaba totalmente bajada las palancas. Sí, estaba desconectada. Estaba desconectada. Bueno, eso deja mucho que desear. Esperamos que no haya manos criminales en este incendio. Pero, ¿usted qué le pide a las autoridades municipales con este acontecimiento desafortunado que le ha sucedido? Hombre, que aquí en el pueblo el servicio del agua no sirve para nada, porque en el momento llamábamos que nos pusieran el agua y no había agua ni nada. Y el agua cuando vino fue un chorrito que no servía para nada. O sea que posiblemente se hubiera consumido en llamas todas sus habitaciones. Si no, la colaboración de los tanques de los vecinos aquí se hubiera quemado todo. Bueno, precisamente en unas crónicas que dice Maca TV Producciones, es urgente que cualquier alcalde que venga en las próximas contiendas tiene que hacer algo para conseguir una máquina de bomberos para este municipio porque se urge esa necesidad. Veamos lo que acaba de suceder. Afortunadamente, gracias a Dios, no fue mayores, pero podría ser una catástrofe incendiaria aquí a todos los vecinos. Sí, sí. ¿Algo más tiene que decir? No, yo, hasta ahí, no tengo palabras. No calcula, pues, yo sé que el sentimiento ahora de su pérdida, pero ¿cuánto calcula más o menos usted la pérdida? No, esto ahora mismo es incalculado. Mira todo, él le está diciendo todo lo que es. Bueno, señores, Maca TV Producciones es en una residencia del señor Eder de la Orsa y al fondo es su carpintería. Ya hoy, siendo las 6 y 47 de la mañana de mayo 26 de 2015, voy a registrar a la luz del día para verificar bien los daños que han ocasionado con el incendio que se inició a las 3 de la mañana aquí en Pueblo Nuevo Córdoba, Colombia. Bueno, ya aquí a la luz del día, comenzamos a registrar realmente lo sucedido. Ya vemos acá madera calcinada por las fuerzas de la candela. Esto es una alerta para los dirigentes políticos del Pueblo Nuevo para lograr en un futuro muy cercano una máquina de bomberos para tener la posibilidad de apagar conflagraciones como estas. A raíz de la colaboración de todo el personal vecino, lograron sofocar las llamas y así evitar una catástrofe incendiaria de grandes proporciones para aquí en Pueblo Nuevo Córdoba. Hay personas que colaboraron y que se hicieron daño sin tener en cuenta el daño que se han hecho como Jader Piñérez, vecino, en la parte de atrás, quien se demuestra de esta forma. Chapulín, en fin, todo el mundo colaborando y se evitó una grande tragedia. Aún todavía siguen echando agua para sofocar ciertos puntos que han quedado con una posibilidad de tomar fuerza. Bueno, la solidaridad del gerente de la primasa autoservicio, el doctor Ovidio Hoyos llega al sitio de la conflagración a hacer una visita social como él siempre hace. La ciudad de México es un gran 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 La hija mía se levantó a conectar el celular porque lo tenía descargado y de ahí ella como que le provocó tomar agua y salió acá a la nevera y dio la claridad. Entonces ella me decía, mami, mami, se está prendiendo la casa, como que la mona casi te palma ahí atrás, mami, mami, corre si la casa está prendiendo, corre, mami. Ella me le decreción de abrir la puerta de acá atrás y yo corrí, abrí la puerta y le digo, no, estás quemando batura. Me dijo, no, mami, está hierve, desde que se está quemando, mami, corre, mami. Y salió mami a reivindicarle a ella, pidiendo auxilio, 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 se está quemando. Y demoraron mucho rato después que se dieron cuenta papayana. Oh, hombre, pero la gente le puso. Imagínese usted un candelazo eso, ¿qué es ese candelazo? Mire, un candelazo bien alto, quemó toda la casa aquí. O sea, le metieron a otro lado. El gergadista ahí sí había cogido. Esta vaina es uno, hubiera sido peor, hubiera podido ser peor. Pero Dios nos puso esa presencia. Sí, dos, 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 tres. Bueno, como ustedes aprecian, el doctor Ovi Yoyo, gerente de Rápimas, está observando lo acontecido. Gracias. Gracias. Hola Raúl. Usted como gerente de Rapimás Autoservicio, que lidera un programa social, y al ver este acontecimiento tan lamentable para esta familia, ¿qué opina usted de esto? Hombre, periodista, estas son unas situaciones lamentables, difíciles de prever, ¿verdad? Son accidentes y uno duele mucho de una pequeña empresa que generaba empleo en un pueblo nuevo y que esté hoy en estas lamentables condiciones. De todas maneras, yo creo que con el apoyo de todos nosotros podemos levantar esta nuestra empresa y seguir adelante porque la vida no se acaba. Ante las adversidades es cuando nosotros tenemos que demostrar nuestra carta y nuestro valor para seguir adelante. Doctor, entre sus aspiraciones como candidato a la alcaldía municipal y que sabemos que va a ser el próximo alcalde, ¿qué podría aportar en su programa de gobierno para evitar más adelante estos acontecimientos lamentables? Estas son cosas que son, como te dije, son accidentes. Lo que hay que tener mayor en cuenta es que dentro de cada empresa tiene que haber unas medidas de control, unas medidas preventivas, primero que todo. y segundo, pues de pronto acondicionar más en la parte de acá del servicio de agua. Ya vimos que en ese momento no había agua acá en el sector. Entonces, por lo tanto, pues de todas maneras fue un factor que fue bastante negativo para sofocar el incendio. Pero de igual manera, pues nosotros, como todos los municipios, aspiramos a tener un cuerpo de barreros y ojalá que podamos conseguir lo bien equipado para el bienestar de nuestra comunidad. Doctor, muchas gracias. ¿Sabes quiénes son las personas más felices? Por supuesto, los clientes de RapiMás. Sí, en RapiMás compramos, ahorramos, ganamos y celebramos. En RapiMás te damos calidad en cada producto. Descuentos espectaculares, porque en RapiMás hacerte feliz nos hace felices. Nosotras las mujeres descubrimos lo importante que es ahorrar a la hora de comprar. Y hoy lo podemos confirmar, solo RapiMás Autoservicio lo puede garantizar, con su amplia gama de precios bajos en productos de excelente calidad. Así que, amiga, no te preocupes. ¿Quieres ahorrar? ¡Ven a RapiMás! Aquí te damos toda una vida de ahorros, porque RapiMás es nuestro. ¡Suscríbete al canal!